Bueno, pues allá en el estado de Veracruz hay polémica. Fue a comparecer la encargada de despacho. Hay que recordar que entrando Cuitláhuac García, el gobierno de Veracruz, tenía un pleitazo con el gobernador, perdón, con el fiscal que les dejó la administración anterior, la de Miguel Ángel Llunes, un fiscal de apellido Winkler. Traen un pleitazo porque decía Cuitláhuac García, ese fiscal, Winkler, protege a las bandas delincuenciales y por eso los niveles delictivos en Veracruz son tan altos. Entonces hicieron una maniobra en el Congreso, quitaron a Jorge Winkler, ya me acordé del nombre, Jorge Winkler, lo quitaron como fiscal y pusieron una encargada de despacho, se llama Verónica Hernández Giadans. Fue a comparecer al Congreso del Estado y la cuestionaron por una información que trascendió en medios de comunicación allá en Veracruz, de su relación familiar con Guadalupe Hernández Herbis, alias la jefa, quien es operadora de Los Zetas allá en Veracruz. Y esto dijo la fiscal. Respecto a un tema que fue el primero cuestionado en esta comparecencia e interrogatorio, reitero, como ya lo dije, yo no mencioné que tenía conocimiento. Lo que yo afirmé es que no voy a negar el parentesco que existe. Sin embargo, de las conductas y acciones que ha llevado a cabo mi familia, yo no puedo responder. Respondo por mis actos. Y aclaro que a esa persona tiene más de 30 años que no tengo contacto con ella. Se me pasó comentarlo hace un momento que me lo cuestionaron. No tengo ninguna relación con esa familia. Y en mi examen de control y confianza, qué bueno que me lo pregunte, diputado, claro que lo dije, porque tenemos que conducirnos con verdad, con transparencia y honestidad en todo lo que nos cuestionan. Lo mencioné a la pregunta que hacen, que si existían familiares, estuvieran dedicados. Lo que yo dije fue que lo que uno escucha en las notas había salido algo al respecto, porque esto fue público y salió en medios de comunicación, que era lo que yo sabía. Bueno, pues tiene razón en decir, no puedo responder por lo que hacen mis familiares, pero el tema, la polémica que hay allá en Veracruz, es que el argumento que se usó para quitar al anterior fiscal es que protegía, que tenía relación con las bandas de delincuentes. Eso se dijo. Y la que acaban de poner, pues tiene relación familiar con una conocida y muy ubicada líder delincuencial allá en Veracruz. Bueno, hay estados que les digo, les digo que están en otra realidad o en su realidad. ¡Gracias!